Adelantas al track número 6, al track número 6, la escuadra se llama La Señal, es que se la hace pasarte con nosotros desde el público. ¡Aquí nos vemos, chico! ¡Aquí nos vemos, chico! ¡Aquí nos vemos, chico! ¡Aquí nos vemos, chico! ¡Aquí nos vemos! ¡Aquí nos vemos, chico! ¡Aquí nos vemos, chico! ¡Aquí nos vemos, chico! ¡Aquí nos vemos, chico! ¡Aquí nos vemos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!